Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Enrique fue emperador de Baviera y en esta función se entregó al servicio de su pueblo. Impulsó la reforma de la iglesia, promovida por el Papa y llevada a cabo por los monjes de Abadía de Cluny. Se destacó por su condición de pacificador. Murió en el año 1024. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu Evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada, nos ponemos ante el Señor y le pedimos perdón humildemente por todos nuestros pecados y nuestras faltas. Oré, oré a juveresco, ñandellara. Oré, oré a juveresco, ñandellara. Oré, oré a juveresco, ñandellara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Judá se acercó a José para decirle, Permite, Señor, que tu servidor diga una palabra en tu presencia, sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún, y si teníamos otro hermano. Nosotros te respondimos, Tenemos un padre que ya es anciano, y un hermano menor. Hijo de su vejez, el hermano de este último murió, y él es el único hijo de la madre de estos dos que ha quedado vivo. Por eso nuestro padre siente por él un afecto muy especial. Tú nos dijiste, Tráiganlo aquí, porque lo quiero conocer. Si no viene con ustedes su hermano menor, no serán admitidos nuevamente en mi presencia. Cuando regresamos a la casa de nuestro padre, tu servidor, le repetimos tus mismas palabras. Pero un tiempo después, nuestro padre nos dijo, Vayan otra vez a comprar algunos víveres. Nosotros respondimos, Así no podemos ir. Lo haremos únicamente si nuestro hermano menor, viene con nosotros. Porque si él no nos acompaña, no podemos comparecer delante de aquel hombre. Nuestro padre, tu servidor, nos respondió, Ustedes saben muy bien que mi esposa predilecta me dio dos hijos. Uno se fue de mi lado. Yo tuve que reconocer que las fieras lo habían despedazado, y no volví a verlos más. Si ahora ustedes me quitan también a este y les sucede una desgracia, me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. José ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía, y exclamó, Hagan salir de aquí a toda la gente. Así, nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Sin embargo, sus llorosos eran tan fuertes que los oyeron los egipcios, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José dijo a sus hermanos, Yo soy José. ¿Es verdad que mi padre vive todavía? Pero ellos no pudieron responderle, porque al verlo se habían quedado pasmados. Entonces, José volvió a decir a sus hermanos, Acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió, Sí, yo soy José, el hermano de ustedes, el mismo que vendieron a los egipcios. Ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad, ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones, pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron a los pies con grillo y el hierro oprimió su garganta hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran, el soberano del pueblo. Lo puso en libertad, lo nombró Señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. ¡El cuento espíritu! Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús envió a sus doce apóstoles diciéndoles, por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni moneda, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben, ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí nosotros hoy en este Evangelio, riquísimo, riquísimo, ¿verdad? Escuchamos estas condiciones que Jesús nos va imponiendo de cierta manera y sobre todo incluye, ¿saben qué cosa? El desprendimiento, ¿verdad? La libertad sobre los bienes para nuestro trabajo, para nuestro trabajo. La riqueza de por sí, queridos hermanos, los bienes de por sí nos pueden vislumbrar. Recuerden que este es el pecado original, verdaderamente. El ser autosuficientes, el no querer depender de nadie. Y entonces, eso es lo que nos lleva después, poco a poco, a encerrarnos en nosotros mismos, ser autosuficientes. Y desde ahí vienen todas las consecuencias. Acumular riquezas. Entonces, falta de fraternidad, falta de solidaridad, ñañen botula, ñañen mundo, ¿ve? Y es lo que puede suceder. Muchos de nosotros, actualmente, en nuestras ciudades, vivimos prácticamente casi como en un búnker. Tal vez no es un búnker, porque tal vez la estructura no es una construcción como un búnker, ¿verdad? Pero, sin embargo, la estructura, en miniatura, es como en un búnker. Murales, altísimas, electrificadas, cámaras, todo así, todo así estamos, por todas partes. ¿Y quién produce eso? Y nosotros, nosotros producimos esa ciudad. Nosotros somos responsables de estas ciudades en donde nosotros vivimos. Es decir, es actualmente nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Antes existían otras culturas, existían otras ciudades, otra manera. Y muchos se acuerdan de eso. Algunos coge ellos, y de más, o sea, y pese corapo, y vende o bien. Ni no se portó, ni no pegas, moja, tranquila, ya, ser un pape, o cabe, no hagan de que tu viva, ni pegas, ya po, ya vea, pan, bote y pan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes construyen las ciudades? Nosotros. Bueno, aquí entonces, justamente por eso, nos está diciendo de un desprendimiento, porque todo lo que es acumular, todo lo que es entonces adueñarnos, hace que después existan problemas en el relacionamiento entre nosotros. Y entonces, por eso que la comunidad es demasiado importante. Antes que nada, tenemos que recordar que tenemos muchos poderes, el poder para sanear, para sanar estas cosas, justamente. Esto que estoy diciendo ya es lo último, ¿verdad? Porque es consecuencia y al mismo tiempo de la consecuencia, después es lo que produce de nuevo, esa misma consecuencia se vuelve en padrón para que sucedan otras, entre comillas, desgracias en nuestro relacionamiento, en nuestra manera de vivir. El Señor en primer lugar dice que nos ha dado el poder de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, purificar a los leprosos, expulsar a los demonios. Todo esto, queridos hermanos, significa que nosotros tenemos la fuerza de sanar nuestra mentalidad. Una sociedad que busca simplemente sus intereses, que vive incluso de una manera corrupta pisando al estilo maquiavélico como nosotros sabemos dentro de la filosofía. No me interesan los medios total de llegar a mi fin. A punta, me da a cana de llevar a la agua, se sabe. Resuciten a los muertos, queridos hermanos. Muchos estamos muertos, ¿verdad? Con los valores, con los principios. Nos hemos olvidado de Dios. Una sociedad sin Dios. Purifiquen a los leprosos. La lepra siempre significó el pecado como tal. Tenemos que purificar, tenemos que ayudarnos a lavar el pecado, el rostro, el cuerpo, la vida, sanarnos los unos a los otros. Entonces, ayudarnos a ser purificados de todo pecado. Expulsar a los demonios, ya hemos hablado en otras oportunidades, el daimón, lo que está por dentro, lo que es tentación para nosotros, lo que nosotros maquinamos, eso es el daimón y de ahí viene el demonio. O sea, que el demonio ya se está manifestando en nosotros mismos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de querer adueñarnos de todo. Y bueno, después viene lo que le estaba diciendo. Por lo tanto, si tenemos este poder, ustedes tienen que saber utilizarlo y recuerden que tienen que, antes que nada, tienen que ser muy sencillos, tienen que ser muy generosos, tienen que ser muy desprendidos. O si no, no peña, como hay, va, ebe. No lleven encima oro, ni plata, ni moneda, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Es decir, no confiemos simplemente en las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo que nosotros tenemos están para nuestro provecho y para nuestro servicio para que nosotros podamos vivir bien. Eso es lo que nos quiere decir. Así de sencillo. No es eso lo que va a producir, sino que vamos a utilizar de estos medios para que nosotros podamos llegar a nuestro objetivo. Espero que podamos entender esto, queridos hermanos, porque los santos sí que lo entendieron. Y por eso es que los santos después lo que hacían era pedir, eran pedigüeños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los bienes que muchos acumulaban, les pedían, les sacaban, y entonces, ¿qué hacían? Y devolvían a la comunidad. Así entonces que la obra social, que nosotros llamamos así, pueda volver a su lugar de origen, a donde tendría que estar, ¿verdad? A la sociedad. Tendría que volver a la comunidad. Entonces, por eso son santos, porque tuvieron la capacidad y la fuerza de saber pedir, de saber entonces relacionarse y entonces de convertir a ese corazón duro que se ha encerrado en su mundo, en su búnker, como le estaba diciendo. Ando, yisakuaya, yeba, que tiene que hacer algo por los demás dentro de la comunidad. Vamos a pedir esta gracia hoy al Señor, que podamos ser generosos, pero no generosos simplemente porque doy una limosnita, sino que porque nuestra vida es una vida preocupada en que nadie sufra, nadie, como dice de hecho los apóstoles, pase necesidad, sino que todos, todos estemos mejor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que respondan a las necesidades pastorales de nuestras comunidades, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con principios de construir una cultura de honestidad y de escucha al clamor del pueblo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por los jóvenes con inquietud vocacional, para que puedan ver y comprender mejor la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestras familias, para que se sientan bendecidos y amados por Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos, sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar. bendito sea Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. bendito sea Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo rediviste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. santo, 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 santo es el Señor Dios del universo que nos está el cielo y la tierra de tu gloria osana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz. Ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La verdad Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Te ofreceré, con todo nuestro amor Esto que somos Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Alimentados con tan grandes dones Te pedimos, Padre Recibir sus frutos de salvación Y no dejar nunca de alabarte Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre La Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Santa Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Hemos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María, templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Papo, tu hermos-fel absolument Más o menos Más o menos Más o menos Pem state Felicia Júda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.